El cuervo. Origen y evolución. El cuervo tiene un linaje antiguo y se cree que ha existido en la Tierra durante millones de años. Su origen se remonta a los tiempos del supercontinente Pangíe, cuando los antepasados de los cuervos habitaban bosques y paisajes primitivos. A lo largo de los milenios, estos pájaros se han adaptado a diversos entornos, lo que ha dado lugar a la aparición de diferentes subespecies. El cuervo común, Corvus corax, es una de las especies más conocidas y ampliamente distribuidas. Su inteligencia excepcional y su capacidad para resolver problemas le han permitido sobrevivir y prosperar en diversos ecosistemas, desde montañas escarpadas hasta áreas urbanas. Además, su dieta variada, que incluye carroña, frutas, insectos e incluso pequeños vertebrados, le ha brindado una ventaja evolutiva. Significado espiritual. El cuervo ha sido considerado una figura simbólica y espiritual en muchas culturas alrededor del mundo. En varias tradiciones nativas americanas, se cree que el cuervo es un mensajero divino y un símbolo de sabiduría y clarividencia. Su llamada resonante y su vuelo majestuoso se han asociado con la presencia de espíritus y la conexión con el mundo espiritual. En la mitología nórdica, el cuervo es un símbolo asociado con Odín, el dios principal de la sabiduría y la guerra. Según la leyenda, Odín tenía dos cuervos llamados Ujín y Munín, que volaban por el mundo y le traían información sobre todo lo que ocurría. Esta conexión con la sabiduría y la capacidad de observación ha llevado al cuervo a ser considerado un símbolo de conocimiento y percepción. Importancia para el ecosistema. El cuervo juega un papel vital en el equilibrio y la salud de los ecosistemas en los que habita. Como carroñero oportunista, el cuervo se alimenta de animales muertos, ayudando así a prevenir la propagación de enfermedades al eliminar los cadáveres. Además, su dieta también incluye insectos y roedores, lo que puede ayudar a controlar las poblaciones de plagas y roedores. Además de su papel como limpiador del ecosistema, el cuervo también es un dispersor de semillas. Cuando se alimenta de frutas y bayas, ingiere las semillas y las dispersa a través de su excremento. Esto contribuye a la regeneración y diversidad de los bosques y otros hábitats vegetales. Es una especie de ave fascinante que ha capturado la imaginación humana a lo largo de los siglos. Su origen antiguo y su adaptabilidad han permitido su supervivencia en diversos entornos. Además, su significado espiritual en diferentes culturas lo ha convertido en un símbolo de sabiduría y conexión con el mundo espiritual. En cuanto a su importancia ecológica, el cuervo desempeña un papel vital en el equilibrio de los ecosistemas. Su alimentación carroñera ayuda a prevenir la propagación de enfermedades al eliminar los cadáveres de animales. Además, su dieta variada contribuye al control de poblaciones de insectos y roedores, lo que es beneficioso para el equilibrio de los ecosistemas. Además, desempeña un papel crucial como dispersor de semillas al ingerir frutas y bayas y luego dispersar las semillas a través de su excremento. Esto promueve la regeneración y diversidad de los bosques y otros hábitats vegetales. En conclusión, el cuervo es una especie de ave fascinante con un origen antiguo y una adaptabilidad notable. Su significado espiritual en diferentes culturas lo ha convertido en un símbolo de sabiduría y conexión espiritual. Además, su papel en el ecosistema como limpiador y dispersor de semillas demuestra su importancia en el equilibrio y la salud de los ecosistemas en los que habita. Como observador de aves, es impresionante ver cómo el cuervo desempeña su papel en la naturaleza y cómo su presencia enriquece nuestro entorno natural. Si te gusto regala un like, suscríbete, es gratis y no olvides activar las notificaciones. Gracias por tu atención.